Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Detrás del Éxito, hoy con el señor Miguel Ángel Cheruch. Muchas gracias, Danielito. ¿Cómo anda, amigo? Un placer, un honor, de verdad, en serio. Por favor. Y bien el look. ¿Me gusta? Porque eso es bien dato. Es bien, es un dato. Entonces eso me gusta y creo que el contrapunto acá, viste, ¿no? Es un charute auténtico. Es un charute auténtico. A mí siempre me vas a ver. No, y aparte cuando te invitan así a un programa de amigos, tenés que venir empilchado. ¿Cómo te gusta la cosa así más formal? Sí, sí, sí. Y yo creo que eso es un poco también, va en la personalidad de uno de toda la vida. Yo recuerdo siempre que de pibe no tenía quizás la posibilidad de comprarme un traje en aquel entonces, pero siempre me acuerdo que el primer traje que me compré, total voy a nombrar, porque no existe más, ¿eh? Me acuerdo que fue en Olasábal, una que estaba en calle Lavalle. Sí, sí, sí. Y me compré un Ambo que era como, era muy, digamos, muy moderno para esa época y con eso viajaba de Cañuelas a Buenos Aires cuando daba mis primeros pasos en la tele y con eso en el 88, en el 51, iba así, mirá, iba así sentadito, viste, no... Que no te arrugue nadie. Claro, la espalda nunca, viste. Y viste que los colectivos en esa época, viste, como un carrito que iba. Pero siempre me quedó grabado de que yo cuando iba a una reunión o algo que tuviese que ver con la previa al trabajo, algún productor, siempre el traje, siempre el traje. Y eso vendía bien. Seguro. Bueno, en algún momento si no estabas empilchado es como que te miraban medio raro en este medio. Por suerte para mí que siempre anduve así, ahora como que se usan en zapatillas. Pero vos sos una... O sea, a ver, a mí me encanta ver la gente que tiene dentro de eso informal, pero usted huele bien siempre, hay que decirlo ahí. Entonces ya está, lógico. Lo peor es cuando, viste, cuando la persona no huele bien, ya ahí, viste, vamos para otro lado, viste, esa es verdad. Pero hablemos de eso, de Cañuelas, esos viajes desde Cañuelas a Capital, que es decir, ¿cómo decía? Vamos a Buenos Aires, como si estuviera... Y era como estábamos en el campo y decir, a ver, en cuántas horas llegamos a Buenos Aires. ¿Y en cuánto tiempo llegabas? Y en aquel momento un micro eran dos horas, dos horas y media, igual que el tren, porque era... el tren paraba en todas las estaciones, el micro también. ¿Qué te tomabas? ¿El Cañuelas no? El Cañuelas, que iba por la 205 y por la ruta 3 iba el famoso, el 88, el de la Lucicita Azul. Sí. Y el tren también tomaba. ¿No le decían el San Vicente también a ese? No, esa es otra línea que no me acuerdo por dónde... O sea, Cañuelas está dentro de un punto, digamos, de rutas muy estratégico, porque, viste, tiene la 205, la 3, la 6. Entonces, ahora hay una autopista preciosa. Pero hasta que agarraba la famosa Pavón. Exactamente. Y ahí, bueno, no era muy gracioso, porque yo lo que cuento... A ver, me ha tocado viajar parado de Cañuelas hasta Ezeiza, por ejemplo. Y yo con el trajecito, que mi madrecita querida, todos los días, viste, con la plancha, y yo le decía, vieja, pegale más a las axilas porque se llegaban húmedas las axilas, viste. Entonces, y un poquito de perfume. Claro. Eso me quedó grabado. Ese traje creo que lo tuve, mirá, no quiero mentir, pero ese traje yo lo tuve en los 80, en los 80, y yo con Gerardo en la peluquería, debuto en el 82. O sea que yo, luego de eso, al traje también, fue una cuestión de recuerdo, pero lo seguía teniendo. Por supuesto. Hasta que me pude comprar uno o dos más, y ya con eso, ya el otro, viste, ya pasó, digamos, pasó un placar con una estalina y a guardarlo. En algún lado, ¿está ese traje? No, no está. Tiene que estar en algún lado. Mirá como uno, a ver, razona y dice esto, que es real. O sea, los comienzos, Daniel, en el caso mío, yo era muy nuevito en esto, no era mi trabajo el que hice después, porque la televisión fue un punto, viste, de inflexión para lo que fue después del teatro, ¿no? Pero vos arrancás antes de Gerardo. Sí. ¿Vos arrancás con Quique de la Piaz? Sí, señor. Con Quique en Sonrisas 11, un programa ómnibus, como se decía en aquel momento, los días domingo, con tribuna, y yo era el más pibito del grupo, pero ya estaba Beto Cabrera, todavía del dúo de dos, estaba Jorgito Troiani, estaba Jorge Corona, estaba Silvia Peirú, que daba sus primeros pasos con Quique de la Piaz, un monumento de mujer, había mucha gente del humor, pero muy reconocida, y ahí, bueno, yo llego por esas cosas. ¿Cómo llegás? Llego por una, supuestamente por un contacto que le tiran a la producción de Quique en aquel momento, que era en Canal 11, y me prueban, me probaron en un estudio, como si fuese este, a capela, ¿y qué haces? ¿Y qué haces? Y entonces empecé a tirar personajes, pero, ¿y qué más? ¿Y qué más? Bueno, y a capela, y estaba, me acuerdo, un pianista muy famoso, no era Panchito Nole, creo que estaba, no, el que está con Gerardo, que no me acuerdo ahora, pero eso tiene un marzán, sí señor, sí señor, él estaba, muy bien, él estaba, entonces, él con el piano, todo de oído, bueno, y hasta que dijeron, che, guarda, anda, anda, el pibe anda, bueno, y Beto Cabrera, que me miraba y me hacía así, un día me dice, a vos hay que darte vidrio de comer, me decía, porque tenés una garganta privilegiada, decía, hay que darte vidrio, pero bueno, esos recuerdos son maravillosos de esa época. Ahora, vos, vos decís, bueno, llegá por un contacto, pero ¿qué hacías antes? Y antes trabajaba, trabajaba en Cañuelas, trabajé mucho, trabajé, el oficio que yo más trabajé en mi pueblo fue en talleres de herrería artística, viste que generalmente cuando son lugares que están muy cercanos al campo, hay muchos talleres de chapistería, de soldadura, yo empecé a aprender el oficio de soldador, me fue muy bien con eso, de ahí me recomendaron dar otro trabajo más en Cañuelas, hasta que llegué a la Mercedes Benz, ahí en González Catán, no, así con el D, parada, que yo fui con la ropa gris ahí y con la cosita acá con el escudito. Con el mameluco. Exactamente, y ahí, bueno, ahí tuve tres años, tres años y medio en la fábrica, pero la lógica es que, obviamente, antes de pasar, subir a un colectivo como el 51 e irme a probar a Buenos Aires, ¿qué pasaba, Daniel? Que yo en aquel momento, como todo tipo del interior, más conservador, más desconfiado, y yo decía, pero me van a dar bolas, me van a, si toco el timbre acá, toco allá, hasta que un día toqué un timbre que era inesperado, que fue con Lino Patalano, cuando Lino Patalano tenía a Perciabale, a Gazaya, a Nini Marshall, y entonces me acuerdo que Lino, grandote, barbudo, viste, pelo largo, me recibe en la oficina, y entonces dice, mira, no me pidió nada, ni hacer absolutamente, me dice, bueno, debutamos tal día en Mar del Plata, en la sala Magoya, que era un café con ser que estaba hacia abajo, ahí cerca del Hotel Riviera, cerca ahí del provincial, y vas a estar con Nini Marshall, y yo era un palito así, con el pelito así medio largo, y le digo, ¿y qué voy a hacer yo ahí, señor? Vas a hacer un papel de un speaker, ¿sabes lo que es el speaker? Y yo, viste, vos a veces entendés algo de radio, vos sabés quién es Nini Marshall, y viste Lino, entonces Lino me empieza con toda la historia de Nini Marshall, sí, sé quién es Nini Marshall, claro que sí, bueno, una voz en la radio, se llama el espectáculo de todos los personajes de Nini, y vos a hacer una locución, y vas a estar con Andrés Perciabale. Ah, bueno, y Andrés Perciabale en ese momento, galán, era un Marley, me explico, era un Marley con otra capacidad, viste, un Marley sin caídas. Pero sin caídas, no tan desprolijo, no tan torpe, ¿entendés? Pero, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Me decía Andrés, Miguel Ángel Cherruti, y él me decía, Miguel Ángel Cherruti, él sí me decía Cherruti, qué lindo, qué bueno tenerte, Miguel, yo conozco mucho tu pueblo, porque yo en Tandil tengo no sé qué cosa, bueno, era un personaje, y yo no me, o sea, la confianza que había de entrada era maravillosa, yo era un desconocido total, ¿no? Y ahí fue el primer paso. Ahora que hiciste a Andrés Perciabale, digo, y lo de las limitaciones, ¿cómo viene? ¿Ya cuando laburabas ahí en la fábrica y demás, ya jodías con esas cosas, o se fue dando después? Yo creo que, mira, cuando vos venís de un lugar como el que yo, del que yo soy, mejor dicho, empezás con lo local, con lo de cabotaje. Yo era muy, digamos, muy travieso con mis amigos, era muy de imitar a personajes locales, en el colegio, o por ejemplo, ya en el mismo trabajo también, algún jefe mío, y yo no me daba cuenta, te lo juro que no me daba cuenta. No te daba cuenta que eso estaba bueno y que hasta podía vivir de eso. Exactamente, yo vivía mucho de la observación, hasta que llega eso de la música, de buscar el personaje, sin ningún conocimiento de guitarra, ningún instrumento. No habías estudiado música nunca. Nada, nada, escuchando, y ahí empezamos a desarrollar en un living de una casa, un amigo, familiares, a propósito, llamalo al plomito, el plomito era yo, no al plomito que haga tal cosa, porque era así, vamos a ser sinceros, y además yo ayudaba a levantar minas. Pero qué te parece, y los boliches, los atorrantes que estaban conmigo, Miguel, chapea vos acá que queremos entrar, entonces era la botella en aquel entonces, el Royal Command, viste, el whisky que ya no existe más, bueno, y yo meta whisky con mis amigos, y era así. Y te mandabas un Sergio Deni. Pero, qué tal, qué lindo, qué lindo, una entrada para mis amigos, y esto, y lo otro, bueno, y yo embromaba tanto desde ese personaje, que además eran personajes que estaban muy de moda. Claro, totalmente. Entonces, creo que eso me sirvió para lo que decís vos, y también para abrir, digamos, otro camino dentro de la profesión, y no también de la profesión, porque imagínate que yo no sabía lo que iba a pasar conmigo, yo me fui de un empleo, Daniel, que mi mamá lloraba, porque qué decía mi vieja, y ahora de qué vas a vivir, y la quincena que yo era religiosa, ya, viste, los alemanes te pagaban, viste, religiosamente en la fárica, tremendo, bueno. Y yo, y bueno, mamá, me acuerdo que al jefe mío le dije, a mí me corresponden 15 días de vacaciones. Sí, me dice, me puede dar 15 días más, le digo, pero con una, con una, con una condición. Sí, me dice, si de esos 30, usted me puede dar 30 días más, y yo vuelvo a trabajar. Y me mire y me dice, mira, los 15 te le puedo dar para que completé los 30, pero vos para qué querés más, si acá igual no vas a venir nunca más, vos te vas a Mar del Plata, y no vas a volver nunca más. Eso te decía, ya, pero pará. Visionario. Pero está bien, claro, hay dos maneras de, dos lecturas posibles. O, te está diciendo, yo confío en vos, o te vas de acá y no venís más. Yo confío en vos. Esa fue. Yo confío en vos. Ese señor, que se llamaba cómo. Mirá, Rivelota. Rivelota. Que no sé si vive, vamos a ser sinceros. No importa, pero la familia de Rivelota. Pero fue un ex jefe mío que fue el que me agarró así del hombro y me acompañó hasta la salida de la fábrica, y te lo juro, me dijo, si vos no vas a venir nunca más. Mirá la fe que te tenía, ¿no? Porque él veía en mí algo que quizás yo era inseguro, porque, viste, uno tiene esa cosa de inseguridad. Y después, bueno, se fue desarrollando, vos decías recién de Sonrisas 11, ¿sabés quién me dio a mí una mano maravillosa y que me llevaba inclusive a la terminal del 51 en Constitución, que me dejaba a las 3 de la mañana, que en aquel entonces podía quedar con el traje de Olazaba. Hoy sabés cómo quedaría en la terminal del 51, sin el traje, sin nada, bueno. Néstor Fabián. Mirá. El Pichi Fabián fue uno de los que a mí me recomienda en Grandes Valores del Tango, en Feliz Domingo. El Pichi le dio una mano a mucho, a Hugo Varela, por ejemplo, también fue un poco el que lo recomendaba en diferentes programas de la tele. Mirá. Y eso es bueno decirlo. Totalmente. Porque el tipo conmigo tenía una relación que era Michelangelo, ese lugar emblemático que ya no existe más ahí en Balcarce. En Santermo. En Santermo. Y yo era un maestro de ceremonia que hacía como una especie de showman y presentaba a diferentes artistas, entre ellos a Néstor Fabián. Y el tipo veía en mí algo que se diferenciaba del resto. Vamos a ver una cosa, porque nos tenemos que ir a un corte. Dale. Y enseguida vuelvo, nos vamos a un corte agradeciendo entonces al señor de allá de... Sí, a Rivelota y al Pichi. Y al señor, a Néstor Fabián, que es un amigazo. Bien. Enseguida seguimos conversando con Miguel Ángel Cherut. Ser dueño de tu propio negocio es pensar en grande. Por eso te presentamos Galicia Negocios y Pymes. Una propuesta que entiende tus necesidades y te brinda soluciones concretas con el mejor asesoramiento. Llama al 0810-777-3777 o ingresá en BancoGalicia.com barra Negocios y Pymes. Galicia Negocios y Pymes. Buenos Negocios. Ah, es la historia de un hombre que con personal, personal y empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? También en el teléfono, en la compu, en la tablet. Y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulis, nemoches. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde tres líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal. Cada persona su mundo. Usted decidió crecer. Y en Macro sabemos cómo acompañarlo. Ofreciéndole productos y servicios para su empresa. Optimizando las gestiones de sus operaciones diarias. Y brindándole recursos para el desarrollo de su negocio en Argentina y en el exterior. Sabemos de empresas. Hablemos. Tenemos respuestas. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Urban Station es un lugar diseñado especialmente para que puedas trabajar de una manera distinta. Es simple. Entrás, elegís donde te querés sentar, te tomás un café y cuando querés te vas. Podés elegir entre nuestras mesas individuales, mesa comunitaria y living. También tenemos salas de reunión y espacios para eventos. Vení a Urban Station y disfrutá de trabajar distinto. LM es la empresa argentina líder en iluminación pública, ornamental y deportiva. Con más de 60 años en el mercado y la red de distribuidores más grande del país, LM ilumina cada rincón de Argentina. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Piensa en máquinas viales. Piense en Trackmar, distribuidor exclusivo de las excavadoras Link Belt, Retropalas Cucurova, Cargadoras OOK y Minipalas Eurocomach. Encuéntrelas en nuestra red de 20 sucursales en todo el país. Seguimos en Detrás del Éxito conversando con Miguel Ángel Cerruti. ¿Cerruti o Cerruti? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice bien? Cuando yo te decía lo de Andrés Percivale, yo no sé por qué lo de Cerruti. Susana Jiménez también dice, ¿Miguel Ángel Cerruti? No, es una sola R y doble T. Y en realidad tendría que ser Cerruti el apellido mío. Si vos lo analizás por fonética en italiano, es Cerruti. Pero en esa época, viste, se anotaba así a... Bueno, pusieron el C-H y se pronuncia también con C-H. Es Cerruti. Perfecto. Bueno, desde ese Sonrisas 11, después viene la peluquería. Año 82. Ha recorrido tanta cosa este muchacho. Sí. Y tanto éxito. Sí. A partir, especialmente, digo, yo en los últimos tiempos... Sí, con Nito. Con Nito y demás. Por supuesto, fue una dupla ejemplar. Desde esa salida de esa fábrica a esto, ¿inimaginable o sí? No, inimaginable. Inimaginable. Yo creo que... Yo sigo siendo la misma persona, Daniel, que a veces soy muy inconsciente en analizar. Me puedo acordar de cosas de hace 30 años atrás y cosas puntuales que voy a decir, ¿cómo se puede acordar este tipo de esto? Pero en ese sentido era como que yo, no sé, no doy, digamos, no me doy cuenta de lo que pasó y de lo que sigue pasando. ¿Vos sos consciente de esas cosas? Es decir, está buenísimo mantener la raíz de aquel lugar, pero digo, esta cosa de, según te va a haber pasado, de salir a escena, los teatros llenos, una buena recaudación, un buen momento económico, inversión, productor, empresario. ¿Qué te pasa en la cabeza en eso, cuando te acostás? ¿Qué te pasaba si venía la imagen para atrás o miraba para adelante? ¿Cómo es la historia? No, 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 cuando, o sea, cuando me pasó o me pasa eso, es como que yo soy muy de vivir el presente, Daniel, muy de vivir el presente. Y más allá que siempre soñé en ese pasado lindo y en ese arraigo que yo nunca lo perdí de mi pueblo y de mis relaciones y qué sé yo, bueno, muchas cosas buenas que pasaron. Yo en aquel momento quizá me imaginaba un tipo que iba a morir en la fábrica jubilándome, por ejemplo, o vendiendo algo. No sé, también tenía esa facilidad como para ser vendedor de algún producto X. A veces dije yo, si no hubiese sido esto, capaz hubiese sido un viajante de viajar por todo mi país, vendiendo algo. Pero creo que será también por mi personalidad, que vos me conocés bastante, Daniel, y mi formación. Cuando vos sos muy así, también de familia, muy de pueblo, yo no tenía una ambición de decir, quiero llegar a esto y... Una ambición desmedida, digamos. Totalmente. No la tenía para nada. Y fijate vos que estuve al lado de gente, vos nombrabas algunos casos. Yo con Nito tuvimos una dupla de 10 años que fue maravillosa. Y hay una persona que tuvo mucho que ver con esa unión, que fue Sandro, porque yo a Nito lo conocía, pero nunca nos habíamos chocado más allá que en un programa o saludado. Y con el Correntino nos cruzábamos en el pasillo del Neptuno y el Lido, porque el Mar del Plata es esto, porque yo estaba haciendo 30 años de magia con Sandro en el Teatro Neptuno. Sandro con su espectáculo y yo hacía una participación de 20 minutos en el espectáculo de Sandro, cuando Sandro se iba a cambiar su smoking, que esto que lo otro, ahí quedaba yo haciéndome los personajes, las imitaciones. Y bueno, ahí me lo cruzaba Nito. Y Nito veía el fenómeno Sandro en el Neptuno y él estaba con el Negro Álvarez haciendo Danza con Bobos, una revista. Y en ese año con Nito nos empezamos a acercar más y dijimos un día, che, ¿por qué no nos reunimos, tomamos un café y armamos algo para el verano que viene? Y así fue. Mirá vos cómo nace la dupla, ¿no? Me quiero un cachito más atrás porque nombrabas a Sandro, y hablándome además de tu historia y de tus raíces y demás. ¿Qué le pasa a ese pibe de cañuela cuando de pronto está al lado de Sandro y laburando con él y haciendo su laburo? ¿Qué le pasa? Aprendés mucho, aunque te parezca mentira. Aprendés muchísimo. Yo creo que uno de los fundamentos de mi carrera y de los cimientos de hoy, el poder mantenerse, el poder saber elegir, que no es fácil, el poder saber parar, saber qué tenés que cambiar, qué no cambiar, yo lo aprendí mucho del gitano, esa magia que tenía Roberto. Él me cita una tarde a su oficina en Banfield con Aldo Areci, que era su representante, y después Areci también fue productor mío cuando yo empecé a producir teatro, y era una reunión que yo pensé que iba a durar una hora y duró seis horas, y cuando él me dice ¿qué querés tomar, pibe? Y yo le dije, gaseosa, ¿cómo vas a tomar gaseosa? ¿Estás en la casa de Sandro? A ver. Y empezó a ser así, y atrás de la biblioteca tenía whisky, tenía champagne, y un tipo que es anfitrión y que te dice a las cinco de la tarde, no, querés tomar un whisky o una copa de champagne, y yo con una timidez total elegí el whisky. Y de ahí en más, creo que ese whisky a mí me hizo romper el hielo, ya no temblé, ya no transpiré más, y a escucharlo. Todo lo que él me decía, lo que él quería para ese espectáculo, y aconsejándome a mí en otras cosas. Entonces creo que fue una tarde que va a quedar, para mí va a quedar grabada, pero para siempre, y eso me sirvió de un trampolín que fue realmente importantísimo. Mirá lo que te digo, primera etapa televisiva, vos lo nombraste recién, fue Kike Dapiazzi. La segunda, que fue la que me posicionó bien arriba, es Sofovich. Y la tercera fue la de Sandro, porque es la que después me instala en el teatro. Mirá. 3.500 mujeres por función, y yo el primer día que me dijo, cuando vos subas al escenario, no te preocupes por lo que vayan a decir esas bestias que están ahí sentadas, porque son mis bestias, mis mujeres, vos no le des importancia. Si hay silbidos, si hay... Me iba preparando, me iba diciendo, porque estás ocupando el lugar mío. Y él me presentaba con una soltura y una seguridad que las mujeres tenían sí o sí que aplaudirme, reírse, no podían dudar. Si el rey decía... Pero eso me sirvió para aprender otra cosa de esta profesión. Y realmente fueron cuarenta y tantos días en Buenos Aires, más dos meses en el verano, que fueron extraordinarios. Aprendí muchísimo. Miguel, más allá del artista, sino el hombre, en una carrera que tiene cuántos años? 31 años. 31 años. Tiene unos cuantos éxitos, y por ahí algún golpe se ha dado. Sí, obvio. Y también en la vida, uno ha ganado mucho, pero también este laburo te hace perder cosas. Totalmente. ¿Perdiste cosas por este laburo? Yo creo que puede ser que a veces, de cuatro hijos que tengo, tengo tres hijas mujeres, la más grande tiene 22, Cantonella, Bianca de 18, y con Fabiola tengo a María Luján, que tiene 14, y a Santino, que tiene 9. Quizás con la mayor, al principio, es como que hubo un alejamiento, producto también de mi actividad, y el teatro te absorbe mucho, porque dejá de lado la tele. La tele sabés que es una vez a la semana, cuando es permanente, y el teatro es lo que más... El teatro es la noche. Y la noche, y la noche. Pero no es una asignatura o un pase de factura que me pueda hacer, por ejemplo, mi hija mayor. Yo después fui muy familiero, en todo aspecto, haciendo temporadas. Creo que en eso yo me he comportado, creo que me he comportado correctamente con la familia, y también buscarme los tiempos, cuando estoy con ellos, olvidarme del laburo. Y estamos mucho tiempo juntos. Pero realmente a veces, si vos no frenás a tiempo... Sí, no tengo duda. ...y también según cómo esté tu entorno, y cómo esté ayornado, todo eso, no hay duda que... Te volcás. Totalmente, totalmente. Pero lo he manejado, creo que como buen capricorniano que soy, lo he manejado, digamos, con bastante equilibrio. No, ¿sabes qué me da la sensación? De que, esto vos decías, que con tu hija mayor por ahí, que no lo ves como una asignatura pendiente, lo ves como un aprendizaje. Es como un aprendizaje, porque la verdad, Daniel, yo a veces, a ver, llegaba a una hora donde ella era un bebé, después ya no era tan bebé, ya después se iba al jardín de infantes, yo no podía participar de un acto en la escuela, no podía ir a un lugar de encuentro de padres, a una reunión que te llamaba el colegio, o esto que lo otro. Pero en otros momentos de la vida de cada uno. Sí, sí. No, no, no. No es para cuestionarlo, como vos decís, sino para aprender. Y hoy, por ahí, que tenés otra posibilidad y otra sabiduría, si querés disfrutar de cosas que por ahí antes por ahí no podías, o no te dabas cuenta. Disfruto del día a día cuando las tengo... Mirá, disfruto hoy de una cosa que yo... Te lo tengo... Te lo voy a blanquear acá, Daniel. Si hay una cosa que yo odio, no soy como Delía, que Delía odia otras cosas. Pero una cosa que odio, Daniel, es el aparatito ese que suena cada rato, ¿viste? Y que tenés... Bueno, es algo que yo no me adapto a la tecnología, te tengo que ser totalmente... Por eso vos te admiro, te felicito, porque vos sí estás ahí permanentemente y la cabeza... Sí, pero escribiendo nada más. Es escribiendo, pero bueno eso. No, sí, sí. Pero yo no me adapto. Entonces, igual hoy con ellas, aunque sea estoy en ese diálogo de dejar un mensaje en el contestador o de un texto, estoy muy pendiente de mis cuatro chicos, en todo sentido. Pero eso también es un poco que me gusta, me gusta, digamos. No lo hago para quedar bien con mis hijos. No, no, no. Me encanta. No, no, de disfrute, de goce. De estar permanentemente ahí pegadito y qué están haciendo y qué no están haciendo. Miguel Ángel Cirruti, artista, un imitador, un humorista, un actor y un cantante que podría haber sido... Tenía su carrera como cantante, como cantor, más allá de todo lo que acabo de nombrar. Te lo han dicho, seguramente. Un día Roberto Garal me dijo, ¿qué pasa? ¿Ganás más plata con esto? El pibe, por eso no canta, decía Roberto. Y tenía más plata con esto. ¿Y tenía razón? Y tenía razón. Lo que pasa, a ver, hay una realidad. Yo, particularmente, en el espectáculo, me doy el gusto de... Vos has ido a ver shows nuestros y revistas, de cantar con mi voz. Quizás cuando estás en la revista, también yo lo hago desde otro lado. Cuando estoy en un espectáculo mío solo, en un personal, lo disfruto y amplío la rutina, en este caso, de los tangos. Yo me considero un cantante, obviamente. Y en el género, si yo tuviese hoy que elegirlo, o disfrutarlo, o el que mejor me llega es el tango. Yo creo, no es esto que lo respondo como por cómodo, por lo otro que yo hago. Pienso que a mí me fueron, digamos, a medida que iban pasando los años, me fueron pasando cosas muy concretas, Daniel. Primero fui artista, contratado por productores, después pasé a ser productor de mis propios espectáculos, después pasé a abarcar dentro de eso el productor y el artista, a darle más bola a la producción. Entonces, bueno, cuando vos empezás a dejar determinadas cosas de lado, vos vas a seguir con lo que vos más cómodo te sentís y con que más profundidad llegás. Y convengamos una cosa, y esto no es una excusa, pero este no es un país fácil para disfrutar de un éxito como cantante. A ver, si vos analizás con los 10 dedos, a ver si hay 10 cantantes de primera línea y si hay 10 cómicos de primera línea. Te vas a contar con más cómicos que con cantantes y que han llegado. Y menos, menos, si hablamos de cantantes de tango. No, olvídate, olvídate, no lo hay. Yo creo que hubo una camada muy buena de tangueros, pero fíjate quiénes están. Sin ir más lejos, alguien que yo quiero y que es un tipo que también aprendés, que tuve la suerte de estar en el Madero Tango con él y verlo de cerca, el negro la viejo. Porque Raúl ahí tenés. Raúl es una mezcla de todo lo que estamos hablando. Exactamente. Y quizás yo, ¿por qué no vaya por ese camino? O estoy en ese camino. El negro es un tipo actor, comedias musicales. Esa es una asignatura pendiente mía. Esa es una comedia musical. Pero hiciste tel... ¿Vos trabajaste en Rebel de Güell? En Rebel de Güell, sí. Ahí yo me metí con los mocosos. Claro. No, fueron casi 8 meses que grabé ahí, la pasé. Tengo buena llegada con los pibes. Y una comedia musical es lo que vos sentís que te gustaría. Creo que ahí estaría la... Si hablamos de así, Es una asignatura pendiente. Sí, sí. Tengo que bailar mucho. Pero bailar y también hacer algo que yo me siente identificado con mi brillo, coloratura vocal y todo eso. Sí, sí. Pero ahora que dije así, hay que bailar, me estoy acordando ahora de un amigo nuestro. De bailando. No, y de... No solamente el bailando tuyo, sino de el Puma Goiti, por ejemplo. Sí, señor. Hoy muchas comedias musicales son más para actores que bailen. Exacto. Exactamente. Y canten, que para cantantes y bailarones que actúen. Totalmente. Y está bueno esa... Claro que está bueno. Creo que esas cosas se pueden ir dando, ir logrando, pero vas allá de eso, te reitero, yo estoy muy cómodo con esta... ¿Viste cuando yo te dije hoy que aprendí, creo que de Sandro, muchas cosas por esto, por lo otro, por los ejemplos que di? Y creo que en esta profesión de la imitación y del humor, y esto lo digo para aquellos que están empezando y que hay muy buena madera, chicos con muchas condiciones, que no se queden, o sea que siempre está la renovación y la renovación va a venir sola. Yo hace 31 años que estoy en esto, Danielito, y siempre la renovación va a venir, pero que siempre mantenga una estructura de show que no canse y que el público los va a recibir siempre bien. O sea que en la imitación también se puede. Sí, señor. Esa es la realidad. Están haciendo señas por todos lados, Miguel. Mirá, primero te agradezco mucho. Segundo... Un amigo, de pronto, estamos aquí. Daniel Dátolo, un amigo real. Desde aquí, desde la distancia de Mitre, Córdoba. Aquí está Mateico, que le tenía que mostrar la pancarta a Juan Alberto. Miguel, me dijeron que vivís cerca. Sí, señor. ¿Vos vivís por Núñez? Estoy ahí. ¿Estás ahí? ¿Estás cerca? Estoy ahí. Bueno, un lugar fantástico, se llama Baltasar. Dale. Está en Núñez. Vas a disfrutar una linda cena ahí con los amigos. Un placer, de verdad. Para mí también, Miguel. Muy amable. Nosotros nos reencontramos en el próximo Detrás del Éxito. La semana que viene. Está en Núñez. ¡Gracias!